El funnel cake es una receta popular en todo Estados Unidos, ya sea para carnavales, ferias, eventos deportivos o lugares turísticos. Hola, mi nombre es Irail y el día de hoy, más que una receta, yo creo que te voy a dar unos trucos para hacer un funnel cake con un relleno que seguramente te va a encantar. Y esto yo lo estoy haciendo porque normalmente lo hago en mi casa porque estos ingredientes los tengo todo el tiempo y entonces nunca quiero que se eche a perder algo o de pronto quiero inventarme algo nuevo para comer, para no comer lo típico. Yo qué sé, tal vez te pueda encantar tanto como a mí. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Esto será rapidísimo. Lo primero que debemos tener son nuestras manzanas en cuadritos muy pequeños y lo que hago para llevarlo al fuego es ponerle dos cucharadas de mantequilla y le agrego el azúcar y la canela. Preparo mi mezcla para hot cakes. Es casi imposible que no tengas en casa. Puede ser integral, ligeros, la que consumas. La leche de nuestros ingredientes dice la necesaria. Es ir agregando de poco en poco porque necesitamos una mezcla ni muy líquida ni muy espesa, algo como lo que se ve en el video. Y reservamos. Ponemos al fuego nuestra manzana y dejaremos que se funda la mantequilla y nuestro azúcar se vuelva líquida. Yo la dejé aproximadamente por 10 minutos para que mis manzanas queden suaves y el azúcar quede espesito. En una sartén aparte pondré un poco de aceite solo para que se pueda freír bien la mesa. Ahora, aquí el funnel cake debe ser en tiras muy finas, pero yo adoro poder tener un poco más de pan, así que lo haré gordito. Y una vez que veamos que quedan las orillas ligeramente doradas, voltearemos con ayuda de lo que tengas a la mano. Dejaremos que se termine. Recuerda ponerlo sobre un papel después de sacarlo del aceite para que quitemos el exceso de grasa. Aquí ya tenemos a dos pacientes perritos esperando el desayuno de campeones. Para servirlo yo solo pondré mis manzanas y el caramelo que queda del azúcar. Y como extra estoy añadiendo el helado de coco que me trajo mi mami el otro día. ¿Por qué no? Tú le puedes poner lo que gustes. Nutella, crema de cacahuate, chocolate, mermeladas, helado, chispas. Aquí lo dejamos a tu creatividad. Y listo. Así es como ha quedado mi versión gordita del funnel cake. Espero que esta receta les haya gustado y como siempre que puedan realizarlo en casa. Yo creo que es una receta súper rápida que puedes hacer para la merienda, para el desayuno, para ver una película o para lo que tú gustes. Realmente queda delicioso. Y ya sabes que si ya este video te gustó le puedes dar manita arriba, suscribirte al canal. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!